El préstamo de los 109 millones de dólares que otorgará el Banco Centroamericano de Integración Económica para la Fase 3 del Plan Control Territorial, continúa generando dudas en la Comisión de Hacienda. Los diputados del Partido Arena aseguran que desde un inicio han apoyado la reorientación de más de 86 millones de dólares al gobierno actual para fortalecer el trabajo territorial. Pero en este caso dicen que se debe analizar cada detalle para no cometer un error al momento de aprobar la suscripción del préstamo. Tenemos una serie de interrogantes que definitivamente queremos que se nos aclaren, que se nos digan con toda claridad qué es lo que realmente se está planteando. Se está planteando, por ejemplo, comprar cámaras y resulta que hoy un periódico dice por ahí que se hizo una visita de un alto funcionario a una empresa que se dedica a comprar cámaras. También nos causa la duda. O sea, todas estas cosas son ese conjunto de elementos que creemos que deben de ser analizados. Una vez nos despejen todas las dudas o una vez nos digan cómo es que se va a destruir de verdad los fondos. Y si esto está de acuerdo a una política integral de seguridad. La fracción del FMLN criticó que el gobierno salvadoreño esté añadiendo más deuda al Estado. Yo puedo entender que también se requiera seguir comprando botas y uniformes. Solo entiende uno. Pero y todo lo que ya invirtiste. Si el año pasado se reforzaron partidas relacionadas con eso y cómo es que a estas alturas todavía no se las han entregado. Y lo que dejó el gobierno, la administración anterior, ya licitado y en marcha para eso, ¿se ha dado o no se ha dado? El presidente Nayib Bukele no tardó en reaccionar y publicó en su cuenta de Twitter que los ministros de Seguridad, Defensa, Hacienda, el director de la PNC y la coordinadora de gabinete han llegado decenas de veces a explicar la necesidad del crédito. Además recalcó que el dinero servirá para la fase 3 del Plan Control Territorial y serán fondos exclusivamente para mejorar las condiciones y capacidad de los policías y soldados. El mandatario salvadoreño cuestionó a los parlamentarios de qué lado están y les preguntó si hay más diputados involucrados con pandillas. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.